A los 10 primeros que lleguen. Hola. 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 Me llamo... ¿Cómo? Me llamo... Me llamo... Me llamo... ¿Qué haces, Gamal? Saluda a la cámara. ¿Tú quién eres, bro? Hola. ¿Tú quién eres? Igual de ahorita que... ¿Quién eres, bro? ¿Yo? Sí. Bueno, mejor que esto, pero para que si necesitan o no necesitan, o no la podemos poner aquí. ¿Quieres que le eche un poquito? Sí, por favor. Perdón. Chévere, no sé. ¡Hola! ¡Chévere! ¿Priant? y tu t-R-I-S-W-E? ¿Quién es el T-R-W-E? ¿Vie? Bueno, ¿Aquí aquí tú? Yo soy T-R-W-E. ¿Está sonando algo? No, perdón Dale, dale Me supone que ya se está mandando Voy a mirar el siguiente ¿Me va a quitar el siguiente? Sí, 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 dale en el video No, perdón No, perdón No, perdón Si, si, si Ya, perdón ¿Alguien? Si, ya, perdón ¡Quién! ¡Gracias! 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 ¿Qué haces ahora? ¡Gracias! ¿Estás emocionado, Dave? ¿Estás emocionado, Dave? Creo que va a salir chido, güey Saber ¿Qué le quieres decir al bajista? Que se la coma, que se la coma Mi chambear es depenado de siempre ¿Qué le quieres decir al bajista? ¡Gracias! Mi chesami iba a perder el lame, güey Ya valiste, güey ¿Tú también, Dave? ¿Yo? Sí, te amo ¡Ay! ¡Ey! ¡Hola! ¡No espante! ¡Gracias! ¡Húrense, cabrones! ¡Qué guapa, mi amor! ¡Qué rico, mi amor! ¿Qué guapa, mi amor! ¿Quieres un besito, güey? ¡Pedrito! ¡Dale un besito a la crema! ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¡Halo! ¡Pedrito! ¡Hola! ¡Mirad! ¿Cómo se llama el güey, güey? ¿Qué es el güey que piso en la pulga? ¡La pulga! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Hoy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!